¿Qué tal mi amigo? Muy buenas tardes, súper contento porque el Mago hoy nos va a dar su testimonio de esos cuatro golazos. Óiganlo, sí, cuatro golazos es un póker que se marcó para que su equipo ganara cuatro goles por uno al Atlético Cervantes de la ciudad de Turbaco. Juan Camilo, coméntanos tus impresiones acerca de este partido. Bueno, primero que todo, buenos días. Gracias a Dios me dio la oportunidad de hacer cuatro goles por esa recompensa de mi trabajo que he hecho a lo largo de mi vida. Que bueno, alegre por este triunfo. Juan Camilo, para aquellos que no te conocen, tú eres altamente conocido, ¿verdad? Y el canal JLFS está visibilizando un héroe para el departamento de Bolívar. Bueno, coméntanos a todos los que no te conocen, ¿cómo ha sido tu crecimiento futbolístico? ¿Dónde iniciaste hasta el momento de llegar a jugar en el Club Atlético Colombia? Bueno, yo empecé jugando en el equipo deportivo con familiar. Después de ahí llegué como hasta sus doce, que me traspasé a jugar el preso de ojo. Que ahí fue donde más me marcó la vida, donde más me tuvo más aprendizaje. Y de aquí, de gracias a ellos, pasé a este buen equipo como Atlético de Bolívar, Ligo Colombia. Juan Camilo Palomino es uno de esos héroes que el canal JLFS está visibilizando. Juan Camilo, cuéntanos tus aspiraciones en el fútbol, ¿cuáles son? Mi aspiración principal es ser profesional. No importa en qué equipo, en que me dé la oportunidad. Y toca trabajar duro para llegar, para cumplir ese sueño. Juan Camilo, y coméntanos, ¿cómo van los estudios, la parte académica? Bien, por ahora no he perdido materia. Soy un buen estudiante, gracias a Dios. ¿Y en qué grado estás? En el noveno grado. Perfecto. Sabes que eres el colegiador del equipo en la categoría sub-15 y también marcas diferencias en la sub-17. Eso te motiva mucho, ¿verdad? Claro. Se lo diga gracias a Dios. Eso es una recompensa del trabajo duro que he hecho a lo largo de mi vida. Y a nivel de selección, ¿cuál ha sido tu máxima expresión, tu máxima alegría que has tenido, Juan Camilo? Bueno, ser titular, ya que al año pasado no pude presentarme a ningún encuentro, pero seguí trabajando duro, duro. A día a día se me dio la oportunidad de ser titular en la selección. Viene un compromiso muy importante para la categoría sub-17, que es el partido de vuelta, ¿verdad? El partido a 1 a 0 contra Atlético Villablanca. Me imagino que tú para ese compromiso vas a estar, ¿verdad? Sí, claro. El profesor me ha dado la oportunidad de estar ahí, por el buen rendimiento que tenga a lo largo del trabajo y de la vida. Para aquellos muchachos que ven en ti un héroe, que ven en ti aquel joven que de manera silenciosa ha trabajado de manera fuerte, ¿qué consejos tú les das para que ellos sigan tus pasos? No, mucho sacrificio y perseverancia y mucha responsabilidad cuando en los entrenamientos. Bueno, Juan Camilo Palomino es uno de esos héroes que el canal JLFS sigue visibilizando. Dile a todos tus contactos en Facebook, en YouTube, en Twitter, que existe un canal que visibiliza a los héroes así como tú. Bueno, que sigan el canal JLFS, que es un buen canal, que sigue en observación de los jóvenes talentos que se entran en la ciudad de Cartagena. Juan Camilo Palomino, el gran héroe de esta tarde, Sabatina, al marcar un póker. Muchas gracias por estos minutos que nos diste al canal JLFS y mucha suerte y muchos éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.